Los toros benditos Los toros benditos Los toros benditos de Rancho La Cruz de Néstor Serrano Que gana la Feria de Cuaneo 2017 Sábado 28 de Octubre Y ahí le va el sol de Rancho La Cruz Con Van Néstor Serrano Los toros benditos Directamente de este tetipad guerrero Y que reparen bonito Ese torazo De Rancho La Cruz Tiene con todo el poder al ruedo Rancho La Cruz El señor Néstor Serrano Manda sus torazos estrellas Chequele nomás Chequele nomás Chequele nomás Médico Arma de guerra El sheriff Y una sorpresita que les trae Llamado El Rey de Oro Los benditos de Rancho La Cruz de Néstor Serrano Y la Feria más grande de Michoacán Coaneo 2017 y siete. Además, se presentan los torazos que no perdonan, los inferdonables de Pasco, Rancho el Dorado de Guanajuato, y otros torazos más de la región. Les hacen frente tres palomillas, los jinetes profesionales de los lobos, Escuadrón MG, y los guerreros de Oaxaca. Sábado 28 de octubre, en Cueño 2017, yo sí voy. Cueño 2017, yo sí voy.